¡Acción! Están ahí liados, joder macho. Tú no sabes lo que te asmiro yo. Mi afición al toro, verdad, fue por ti. Esa es la verdad. ¿Antes no te gustaba? Era más de pollo asado, más que de toro. Esa es la verdad. Pues fíjate, la primera vez que te vi a ti toreando fue en Santipetri. ¿Toreando qué? Quisquilla. Échame un aerógrafo ahí para... ahí, ahí mismo. ¿Perdona tu nombre? Sí, Facundo Collado. No, no. Zollado no, Collado. Ha puesto Z. No pasa nada. Dame la... la re... el retroecano. No, no. Deja la mano quieta. Ahí. Cierda es la idea. Cuanto la gente ya... Que no te... que no te detenes. Estás ahí con lo tuyo. ¿Qué iba a decir? No... en persona se te ve... Chulo. ¿Cómo? Eh. Chulo. Si no pasa nada. Pero si es mejor. Es mejor ahora mismo ser chulo que no serlo. Pero siendo mejor, que es a lo que voy, que sepas que ser eres. ¿Que soy qué? Chulo. No. ¿Eres tonto? Te molesta... No. Lo siento, eh. Pero aunque ser, eres... Perdona, ¿que soy qué? Chulo. Eh. Pero si es mejor. Si no pasa nada. Si es mucho mejor. Mucho mejor. Ay. Cく, cく, cp, cp, cp. ¡Ay! ¡Shh! ¡Shh! ¡Pesho! ¡Pesho! ¡Qué chufla eres! ¿Pero qué quieres? ¿Que te echen los dientes al suelo? ¡Shh! ¡Shh! ¡Eh! Mira, ¿eres tonto? ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ya! A que te tiro al suelo el hocico ese que tienes Se te ha hecho corto Bueno, aquí tienes más Estamos con el ansia Venga, toca a mí Toco a mí, bueno Pínchate